Estamos muy contentos de estar acá, estamos en una fila nacional que venimos haciendo, buscando los 20 años de este cuerpo estable y me pidieron que haga una explicación técnica. De aquí del grupo me pidieron que explicar porque estamos a piso y no usando ese nadie. Y hay una razón muy importante y es que ustedes tienen un privilegio muy grave y es que tienen este piano maravilloso y nosotros no quisimos perder la oportunidad de usarlo. Como el piano no se puede, no sé si se sabe o no sé si es el peso que tienen, es muy pesado, no se puede levantar para abrir el escenario, entonces tuvimos que bajar todos los instrumentos a piso. Para nosotros es un verdadero placer poder estar acá, estamos en nuestra guía nacional ejecutando los 90 años del conjunto de música de Cámara del Sol. En esta noche vamos a interpretar obras de dos autores, Wolfgang Amadeus Mozart y Astor Tensol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!